No se puede temar a gente ahí, en plan me das el cuchillo y yo te doy una medalla de safari de esa de la AK-47, si lo puede. ¿Tú jugaste Shagou? Yo si. ¿Qué categorías estás? Rango, Rango. Soy principiante no va de Euro 1. Eh, ha subido, ha subido. Pues yo soy plata, para que sepas que soy un pro. Él es plata de por vida, eh. Gracias a mí ha subido a plata, porque no... Anda, anda. Claro, ¿no? He subido a plata. No, no, hoy no. Recuerda que, recuerda que todo el team se ha dejado. Ah, vale, escúchame, escúchame. Tú escúchame primero. Y si, y si no hubiese estado contigo y hubiese hecho las 10 victorias, no hubiese estado en plata tampoco, ¿no? O sea, no hay nada, no hay... Ramos, ¿te acuerdas el team que se ha dejado? Que se ha dejado gracias a mí, porque eran mis amigos y... Anda, sí, claro, tus amigos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Había un team, había un team... ¿Te acuerdas de cómo se llamaban? En el counter... En el counter había un team que nos iba ganando y al final se dejó ganar. Sí, sí. Entonces que se quedaron a FK toda la partida. En verdad, en verdad no se dejó ganar, sino que les machaqueé yo. ¿No? Si yo te estaba ayudando a matarlos. Ay, qué mentira. Si yo estaba bloqueando a los tíos y tú los matabas. Sin palabras. ¿Sabes qué? Allá estuve hablando con Víctor y me dice Víctor, tú nunca vas a ser Nova, yo llegaré algún día y tú no. Pues eso es verdad. En verdad será el contrario, en verdad, yo llegaré a Nova y él aún no llegará. B, seate Orbital. ¿Qué? Orbital. Ripley. Vsat. Ah, el Vsat. Gua, tío, antes me he hecho una partida... Es que aquí no se llama Vsat, señor Daxter, aquí se llama Hatter. Hatter. Vale, señor Nubi. Lol, me mataron. Y va 10-0. Vamos, que eres muy malo, está atrás tuyo y no lo podéis matar. Estoy jugando con ratón, señor, no como usted que juega con un mando de consola. Está al lado tuyo, está al lado tuyo. Al otro se le puede perdonar porque al menos eres bueno con mando, pero es que tú no eres bueno, señor. Mira quién va penúltimo, hombre. Ah, vale. Penúltimo... Sarpiejo. Vamos, ¿te acuerdas quién te ha ganado en Sniper? ¿Quién te ha ganado en Sniper? Ah, sí, sí, pero ¿quieres que hagamos la revancha? ¿Quién te ha ganado en Sniper? ¿Quieres que hagamos la revancha a arma? Ah, si quieres, eh. Ah, ¿sí? Venga, va, va. Vale, vale, vale. ¿Cuándo lo hacemos? No sé. Más tarde, ¿no? Bueno, no, entonces hay que practicar porque hace meses que no toro los transportes. Uy, no. Ahora ya viene con las excusas. Ah, vale. Uy, no, te perdoné de borrarte la... 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 la hall palcher una vez. Bro, nunca, nunca le he... Nunca he posado esa arma, se la ponte una vez. Encima me has trolleado ahí. Ay, es verdad. Ay, eres un cabrón. Pues claro, porque te dije que iba a borrar una, no te dije que iba a borrar una. No, te dije que voy a borrar la steel bite. Lo gracioso es que... es que luego, en el siguiente suministro que me ha tocado después de grabar, me ha tocado la steel bite. Otra vez. Disarnet. ¿Qué? Disarnet, hemos apostado yo la hall palcher y él la steel bite. Yo le gano y solo borra una steel bite. Y lo gracioso... Claro, porque... No, porque yo aposté una steel bite, no dije que iba a borrar todas. ¿Y por qué pones la cara troll? ¿Por qué pones la cara troll? Ah, porque la cara troll era porque tú no sabías que yo tenía dos. ¿Ves? Yo le he preguntado, ¿cuántas steel bite tienes? Me dijo una. No, no. En realidad tenía dos. Mentira, tú no me has preguntado eso nunca en tu vida. Sí. Ahora, me lo has preguntado ahora. Disarnet, lo más raro es que después abra un suministro y le toca otra steel bite. Sí, sí, eso fue lo gracioso. O sea, yo me cago en todo. Lo mejor es que no tienes la obsidia. Ojo, chaval, que me estoy llegando aquí, Rachita. Buena, barata. A ver. Lo que no me gusta en este juego son las granadas, que son muy... Como que pesan mucho. No mata nada. Las granadas matan, lo único es que pesan... O sea, que hacen que pesen mucho. No sé, es algo raro. Hay incisionado. Como que pesan mucho. Ah, que no tienen fuerza para alcanzar. Sí. Claro, eso. ¿Te refieres? Sí, me refiero a eso. El resto es que matas a uno con puño. Oh. Oh. LOL. Hostia, ¿qué? LOL. Hostia. A lo que hubo. Me empanta, tío, Dexter. ¿Quién va penúltimo? Ah, no. Vas delante mío, mierda. Eres un puro hacker. Puto hacker. No. Chaval, por favor. Me he hecho la killcam, yo. ¿Qué partida hacen? El que hizo la killcam me debe todo el inventario. Sí, claro. Hostia, Ramos. El inventario. El inventario. Andanda. El que quede primero me da todo el inventario. No. No, no, no. El que quede primero también me da todo el inventario. Venga. No, no, no. Petición. Petición, nos vemos aquí. ivas distribuosas.